Lo cierto es que la expectación del partido se ha comido el resto de las noticias de la semana. Y no es para menos. El encuentro de hoy puede ser el más esperado del calendario. Tanto futbolistas como aficiones lo tenían anotado desde hace tiempo y eso se ve de lejos. No hay más que poner un poquito la oreja en las gradas para escuchar como todo el mundo se está mordiendo las uñas. Parece una melodía y todo. ¿Quieres espectáculo? Lo tienes en EATV. Saludos a todos desde el estadio de Mendizorroza. Ya estamos con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy. Miguel Ángel Román y DJ Mario se lo vamos a contar desde la cabina de retransmisiones. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Es el turno del Alavés. ¿Qué se las verá con el Barça? Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Tenemos confirmado el once del Deportivo Alavés. Mucho descaro por la banda por parte del Deportivo Alavés. La cuelga buscando algún compañero. Araujo acaba despejando el balón. Así saldrá el Barça. El uruguayo Araujo estará en la defensa con Koundé como líder de la zaga. Koundé gane en la zona del medio junto a Frenkie de Jong como interior. Y el entrenador ha optado por meter a dos puntas arriba para crear espacios a la espalda de la defensa. Insaciable el polaco Robert Lewandowski. Balón que vuela, balón a la cazuela. Este jugador destaca por su gran capacidad para rematar de cabeza. Si le ponen un buen centro no suele fallar. Así que hoy la defensa tiene que estar muy atenta a cualquier balón colgado al área. Y está adentro. Gol, 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 gol. Llega el primero del encuentro. Ahí vemos repetido el gol. La ha puesto con suavidad y lejos de su alcance. Vuelve a rodar la pelota. Lo importante ahora para el Deportivo Alavés es buscar rápido el empate. Va por el balón y lo rebaña. Su marido y sus hijos, Theo Alnach, la esperan en reflexión. Fantástico robo de Kundo Kahn. Sube de John conduciendo la pelota. Se acerca el peligro. Juega Lewandowski. Atención, que un balón está suelto. Logran despejar el balón. Esta salvada del portero puede acabar siendo decisiva. Con dos goles de diferencia, las cosas se le hubieran puesto muy chungas. Después de esa gran parada, tienen la posesión. Dorosabel. No veo la mejor actitud defensiva en esta jugada. Buen remate de cabeza, aunque se le fue alto. ¡Bien! Con esto, llegamos al intermedio aquí. Y solo quedan 45 minutos más por delante. Lo he visto en forma y más que correcto en el primer tiempo. Está jugando bien y con pegada. No en vano, van ganando gracias a él. Si mantiene el ritmo, va a seguir siendo un partido entretenido. Se juega ya la segunda parte. Podrá sacar fuerzas el Deportivo Alavés. Encontrará la inspiración para remontar el partido. ¡Tiene opciones de centro al área! Marcos Alonso. ¡Balón para cutucar! Ahora De Jong. Y es penalti. ¿Quién decía que no se podían complicar las cosas más todavía? Ha dudado si sacar o no la tarjeta. Pero al final ha decidido ahorrarse. Buena decisión. Creo que sí era penalti, pero la entrada no era tan dura como para sacar la tarjeta. El Barça va a hacer un cambio. Tienen a tiro a ampliar la ventaja. Vamos a ver qué pasa. ¡Ese penalti acaba adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! Tenía claro dónde iba a lanzarlo. Y ahí la puso. Toma, ahí tiene la repetición para que disfrutes del penalti. ¡Qué clase para picar el balón con suavidad! Por un momento se me ha figurado ver a Torín Parenka tirando el penalti. ¡Vaya figura! Acaban de doblar su ventaja. Dos a cero. Hachi. Progresa bien en ataque. Parecía prometedor, pero no pueden seguir con la jugada. Todavía queda media hora del segundo tiempo. Quiere encontrar soluciones por dentro. Es una parada morrocotuda. Hay movimiento en el banquillo. ¡Cambio! Mete el balón al centro del área. Y manda el balón a los 11 metros. Tendremos lanzamiento de penalti. Si convierte el penalti, se pondrán 4 a 0. La para, pero no acaba el peligro. Casi le ponen la quita al pastel, pero no. Las cifras del Barcelona están siendo para embarcar. Ese último ataque no ha entrado, pero no parece que moleste al equipo. Fuera de juego de libro. Ya está preparado el cambio en la banda. Y corta el pase justo a tiempo. Veinte minutos más y damos el segundo tiempo por concluido. Y la ha interceptado. Interviene de John. Ocasión para Lewandowski. Gol, 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 gol. Ahí está el tanto que confirma su doblete. No está nada mal, ¿eh? Ahí tenemos repetido ese uno contra uno. Tiene la sangre de hielo para levantar la cabeza ahí y colocarlas fuera del alcance del guardameta. Se reanuda el juego. La portería contraria le está pareciendo el arcoiris al FC Barcelona. Lewandowski. Recibe Ixhoa o Cancelo. Juega Lewandowski. Este es Cancelo. La tiene Pedri. Buena posición. Bloquea el tiro. Mal pase de De Jong. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? ¡Qué balón ha metido! Sí arriesgó, pero cortó el ataque. Hachi. Sigue con la pelota. ¡Cuidado! Se perfila y chuta. Junskuté. Pierde el Deportivo Alavés. Se cierra el partido con derrota para el equipo vitoriano. ¿Cómo lo has visto? Nunca es fácil irse a casa con una derrota en el bolsillo. Pero es peor aún si te vas con un saco de goles. Hoy Lewandowski ha dado una lección maquistral. Sabe dónde estar en cada momento. Sabe pedir el balón y define contra. Pese a haber fallado el penalti, su equipo ganó. Y él termina con un gol en su cuenta. ¡Gracias!